Durante operativos conjuntos, la Policía Nacional Civil de Tránsito y la Policía Municipal de Retauleu confiscaron vehículos cuyos propietarios no presentaron la documentación respectiva. Agentes de la Policía Nacional Civil PNC del Departamento de Tránsito de la Ciudad Capital, juntamente con la Policía Municipal de la Cabecera Retauleu, montaron varios operativos en diferentes sectores de esta ciudad con el objetivo de verificar que estos vehículos cumplan con el reglamento de tránsito. Se están montando operativos en cuatro puntos del departamento de Retauleu, en la avenida Centenario, en San Josécito, Monterrey, Tableros, Country Group. Esto por contrarrestar la falta de licencia, documentos y tarjeta de operación de los diferentes mototaxis que operan en este lugar. Según se dio a conocer de parte de las autoridades, los operativos van a continuar para poder contrarrestar la masiva circulación de estas unidades, las cuales a diario forman un caos vehicular. Se han conducido hasta el predio aproximadamente unos 20 mototaxis, por lo que agradecer los documentos, licencia, tarjeta de operación y algunos pues no cargan ningún documento. Con información de Mario Tumín desde Retauleu, Telediario, Información Actual.